¿Cómo se encontraste? Sí, ¿cómo fue? Nada, tuve la información ayer, mi hijo va al mismo jardín, ¿están volviendo a los...? Mi hijo va al mismo jardín, así que en el grupo de WhatsApp de las Madres circuló la información, me acosté preocupado pensando que puede ser mi hijo, tiene un niño de 5 años. Me levanté pensando también en el mismo tema, así que me fijé en el grupo si había novedades, busqué a ver nada, lo escuché hoy a la mañana en la tele y salí temprano para la oficina y llegando a dos cuadras de casa, llegando a San Lorenzo, ya había, no sé cómo fue que retuve los números de la patente, el vehículo, justo había una dársena, le tiré la camioneta al lado, le hice señas que frenara, que parara, casi no puedo salir porque dejé muy pegada mi camioneta y traté de que esté tranquila porque no sabía la situación. La señora se sorprendió, estaba en el medio de la calle, bajó la ventanilla, le dije, baja la ventanilla, y le dije, está bien, señora, la estamos buscando desde anoche, la señora no entendía nada, como si no pasaba nada, así que le dije, deme las llaves, por favor, lo primero que hice fue sacar la llave de la camioneta. ¿No resistió a esa situación? ¿Estaba nerviosa, distraída, perdida? No, 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 estaba como, no pasó nada. ¿Y el nene lo veías tranquilo también? El nene estaba tranquilo, pero estaba así, se ve que estuvo llorando, así que, nada, después de los nervios, llamé a una compañía del trabajo, que es mamá de una compañerita del nene, porque no podía buscar un teléfono, los nervios me traicionaron, me agarró como un ataque de... Tenía la certeza de que se trataba de esta mujer. Sí, porque vi, el número era, era la camioneta, era una señora delante, era un nene atrás, o sea, y el nene era, sí. ¿Cómo fueron esos minutos desde que vos detectaste que eran ellos, le pediste la llave, hasta que llegó la policía? No, me agarró, no sé, me agarró un ataque de nervios, ahí del centro médico salió gente, yo dije, es la señora que está desaparecida, y después pasó un patrullero, lo pararon, a los tres minutos, camioneta de policía, patrulleros, un montón, y después le dije a Ariadna que por favor llamara a la madre, y ella no se pudo comunicar, no se pudo... Claro, le explotaba el teléfono también a la madre, no, no... La señora estaba tranquila, ¿cómo estaba ella? Sí, tranquilísima. Ahora, después de que vino la policía, vio toda esa situación, ¿preguntó de qué se trataba? No, 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 primero sabían por qué era todo el lío, ahí le dije, es la señora que está desaparecida con el nene, y bueno, yo traté que el nene se quedara en la camioneta, después me di cuenta cuando logré hablar con el padre, después me di cuenta, en el momento me di cuenta de... La volví a llamar a la madre y le pasé con el nene para que esté tranquilo. Entonces al nene le dije, traté de encontrar un momento de familiaridad, porque mi hijo va al mismo jardín, le dije, mirá, mi hijo va al mismo jardín, va a sala de cinco, hoy se vistió de astronauta y demás, entonces ahí como que el nene hizo un clic, como que se medio se puso a llorar, le dije, mami ya viene, está acá cerca, y el nene como que ahí se puso, yo traté como de... ¿Está bien el auto en la camioneta? Sí, está manejando, o sea, como normal, o sea... ¿Vos la ves en movimiento y es cuando le cruzás de alguna manera o te interpones en el paso? Sí, la frenó ella al tránsito para poder entrar a San Lorenzo, venía así, San Lorenzo, la frenó el tráfico, y ahí yo le puse la camioneta al lado. Listo, voy a sacar, o sea, estabas hablando del nene específicamente, vos sos mamá, entonces me imagino la situación que tenés encontrado. Debe ser que por él, sí, me agarró un ataque de nervios, o sea, no, todavía lo cuento y no lo puedo contar. No lo podés creer. No, sos la heroína igual de todo esto. Sí. Bueno, ya se lo vas a contar a tu hijo en su momento, vas a contárselo a todo el mundo, pero bueno, has hecho la historia del día, ¿eh? Sí, todavía no puedo recomponerme, tengo un nudo en la panza, o sea, pero bueno, sé que el nene ya está con... ¿Tuviste cuando llegó la mamá también? No, me dijeron que iba a ir a la comisaría Carapachay, casi como soy de la zona, fui directamente a Carapachay, entré, no había nadie, y el nene, ¿dónde está? No, 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 en la de Munro, así que me vine para acá y como soy de la zona, o sea, sé por dónde vení. Sí, sí, estuve recién. ¿Dónde está el nene chiquito ahí, está la señora, no, no es para preguntarles. Sí, no es para preguntar ni exponerles ni exponerles a las señoras, sí, estaban bien. Bueno, todos recibimos todo el tiempo WhatsApp de gente que se pierde. Sí. Vos también lo recibiste, ¿no? Eso para vos, o sea, ¿qué aconsejás a otras personas? La importancia de estar atento y de tener empatía con el otro también, ¿no? Sí, 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 es. A mí me tocó, o sea, sí, porque recibo un montón de mensajes siempre de gente que se pierde, pero bueno, la cercanía, de que yo tengo un nene también de la misma edad, chiquito, de que va al mismo jardín, todo el mundo, todo el entorno de las madres, todos preocupados, o sea, me tocó, ¿no? Entonces, no sé, no puedo buscarle un racional de cómo hice para acordármela o la patente, o no sé, la verdad que no sé. ¿Y tomar la determinación también de decir, le cruzo el auto, le saco la llave, la interpelo de alguna manera? Sí, después en frío, pensando, dije, ¿qué otra cosa podría haber hecho, no? Dije, ¿qué hago? ¿La sigo si me doy cuenta? ¿La sigo? ¿Y con quién voy hablando? ¿Qué bien voy llamando? ¿Y qué la voy siguiendo? ¿Por dónde? No sé, en ese momento, inconscientemente, yo creo que actué y le saqué la llave para que no se vaya porque entendí que la señora no tenía noción de la situación. Entonces, al no tener sentido, se va, dice, ¿quién es esta loca? O sea, podría haber sido yo la loca de, ¿quién es esta loca? Chao, hombre. ¿Haberte equivocado y estabas manoteando la llave de una desconocida? No, no sé, no, estaba... ¿Y la certeza? Sí, sí. ¿Haberte hablar con los padres? Sí, sí, estaba. ¿Qué te comentaron ellos? No, 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 estaban, o sea, obviamente, de la misma manera que yo los llamé llorando, que los he encontrado, ellos también me recibieron llorando. Recién los... No, me abrazaban, me agradecían, los dos, pero bueno, nada, ellos están desbordados en la situación. Aparte de pensar de ser tan perdidos a lo peor que pudo haber pasado y además por dónde circulaban las zonas que estaban, que no eran zonas lindas y toda la noche y pensar, sí, ¿qué hizo el nene? ¿Analizaste la profunda alegría, lo que lograste con esto? No, no, todavía no puedo, no caigo, estoy como muy desbordada, ¿no? No, no puedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz. ¿Sabes qué? La reacción... Es extraño muchas veces que nuestros compañeros cuando nos involucran con una nota, con una historia. La vez pasada me acordaba de una historia tremenda y todos nuestros compañeros llorando mientras hacíamos la pregunta a los periodistas y los periodistas también llorando y ahora aplaudiendo. Eran ellos, eran los compañeros los que estaban aplaudiendo. Fue fundamental, fue crucial esta historia, ¿eh? Porque fíjate la decisión, incluso esa mínima duda que te puede agarrar, porque a vos te suena una patente. ¿Qué haces, claro? Te parece que la señora se parece a la que viste en la tele o a la fotito del WhatsApp. Y si no es, estás invadiendo. Pero le cerraba todo, le cerraba el tipo de camioneta, la patente le sonaba, la cara de la mujer, el nenito atrás. Y se dijo, bueno, voy. Y fue fundamental, porque ella es la que ahí enseguida se llama la policía, viene la policía y ahí queda todo en evidencia. Estábamos nosotros del otro lado cuando con los padres llegó ese llamado por parte de la policía y tenían tan poquita información que ahora en un rato van a ampliar con los jefes de la policía. Lo importante es que están bien, ¿no? De la zona preguntar de qué manera el operativo. Y también como precaución, vos no podés a lo mejor dejar el cuidado o con un niño a una persona que tenga esa enfermedad, que es dramática, ¿viste? Y no sabés para qué lado podés disparar. Sí, lo que pasa es que también, mira, contaba esto, el marido se agarraba la cabeza, el marido de esta mujer de Claudia, porque él fue a acompañar a la otra nietita a un trámite mínimo del dentista, a buscar una orden, una cosa que se demoró más de la cuenta. Pero dice, además hace años que viene con estos episodios que son aislados por momentos cuando se manifiestan y que no manejaba. Ella sabe manejar, pero no venía a manejar. Entonces fue como impensado creer que se iba a pasar de asiento, agarrar el auto, sacarlo. No lo podían creer y era algo tan de un ratito que la verdad no tuvieron en los planes. Por eso la desesperación de dónde podía estar. Bueno, evidentemente el final feliz de esta historia. Gracias. 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 Gracias.